Música Nuestra ciudad avanza y lo vemos en cada una de las acciones que realizamos en beneficio de la comunidad. Este es el informativo Valledupar Avanza. Gracias por estar con nosotros. En un 50% avanza la obra del puente entre Patillal y La Mina y no solamente el avance de infraestructura, sino que está generando empleo a más de 20 hombres de la zona de influencia. Veamos cómo avanzamos en obras. En esta oportunidad estuvimos en el Colegio de La Mina explicándole a toda la comunidad cómo va el proceso de rehabilitación del puente sobre el río Vadillo entre Patillal y La Mina. Una obra que se ejecuta con todas las condiciones técnicas. Hemos revisado cada detalle constructivo, cada especificación técnica. Como comunidad de acá del resguardo nos beneficia a todos en varios sentidos. Una porque evitamos que el puente se nos deteriore y lo otro es que la vía es general de todas las comunidades del resguardo. Y queremos que esto, con el trabajo que se hace, bueno, quede para un largo tiempo. Esta es una importante obra que va a generar un impacto positivo a todos los productores. Ya van a tener una vía de exceso adecuada para transportar todas las cosechas, los productos. Y todos los habitantes en la zona norte del municipio de Valledupar, especialmente en el territorio de Gran Cuamo. Con los recursos recaudados de los impuestos, el gobierno de Valledupar Avanza ha invertido en importantes obras de infraestructura. Con el aporte que usted realiza, avanzamos en el desarrollo de la ciudad. ¿Eres propietario de un bien inmueble en Valledupar y aún no has cancelado el predial unificado? Acércate a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y realiza un acuerdo de pago. Es muy fácil. Yo compro un formato, le saco fotocopia a la cédula y vengo y solicito y ellos me hacen un descuento. A ver, el 30% me toca pagar inicial de cada pérdido que tengo. Tengo dos predios, ya me dieron un recibo para cancelar. Uno tengo por 300 y el otro tengo por 600 y algo. Me toca cancelar todos los meses, los primeros 8 días de cada mes, tengo que cancelar la cuota. Y los pagos al municipio, se ve el progreso a la ciudad. Vine a buscar un recibo para pagar los impuestos mensualmente, porque hice un acuerdo de pago ya. Eso es todo y todo me ha salido bien, gracias a Dios. 29.800 millones de pesos ha recaudado el municipio en la vigencia. Con pie derecho avanzan las caminatas de la seguridad. Esta vez estuvimos en el barrio La Granja. El tema de la seguridad es un tema que nos compete a todos. Y sí, estas caminatas son algo que nos alegra mucho y que esperamos que den los resultados positivos como sé que van a ser. Me parece excelente que recorran a los barrios, miren las partes que tenemos, las falencias que hay, la seguridad, que sea mejor en todo sentido. Y es algo increíble. Nunca lo habían hecho. Nueva administración que se pusiera en estas funciones. Importante que el alcalde y el doctor Gonzalo Arzuza estén haciendo estas respectivas caminatas para garantizar la calidad de vida y la seguridad de todos los habitantes de este barrio que tanto lo estaban necesitando. Estamos en la novena caminata por la seguridad en el barrio La Granja y el barrio Gaitán. Hablamos con la comunidad, nos acercamos a ella, la policía y el ejército de la mano de la administración municipal. Hacemos entender a toda la comunidad que la seguridad es un compromiso de todos. Sin la comunidad no vamos a lograr que nuestra ciudad sea la más segura de Colombia. Estamos trabajando, no nos cansamos de día y de noche. Trabajamos por la seguridad, primer eje de gobierno del alcalde Augusto Anier Ramírez Uy. Seguimos llegando a cada rincón de la ciudad con la estrategia Valleduparle. En esta ocasión más de 150 niños de la Comuna 6 disfrutaron una jornada de lectura al parque. Y el hombre del burro y los cinco y las siete niñas y las damas de blanco. Y ahora que estoy aquí, se puede volver aquí. Más de 5.000 niños y jóvenes del municipio de Valledupar se han beneficiado con el programa Lectura al Parque. Muchos de nuestros niños se quedan en casa solamente viendo televisión o jugando un videoplay o un Xbox, que son las actividades que ellos ven hoy, una tablet, un celular. Y pues volver a nuestras costumbres anteriores que eran ir a un parque, jugar con nuestros amigos, divertirnos, hacer tareas lúdicas. Muy contenta, muy contenta porque creo que mis hijos pasaron una mañana diferente, una mañana muy divertida incluso para nosotros los padres. Fue como volver a nuestra niñez porque muchos de esos juegos también los jugamos nosotros en nuestro colegio. Y no, pues muy agradecida con el Banco de la República, con CONFASESAR y con la Secretaría de Educación por estas actividades de lectura al parque. Llegar en bicicleta hasta cada corregimiento de Valledupar ha causado gran impacto en las comunidades. La ruta de la seguridad de esta vez llegó al corregimiento de Vadillo. Un nuevo amanecer, una nueva travesía, la ruta turística por la seguridad llega al corregimiento de Vadillo. Me sorprende para bien, alegre que estemos por aquí con la seguridad del ejército y el secretario de gobierno. Y me place de antemano porque la seguridad aquí no está mala. Soy muy contenta de estar en esta ruta de la seguridad organizada por el doctor Gonzalo Arzuzas de la Secretaría de Gobierno. Visitar los corregimientos, articular la seguridad, articular cada dependencia de la alcaldía y sentirlos más cerca. Muy bueno porque así la gente siente tranquilidad, la gente a ver el acompañamiento de nuestra policía y de nuestro ejército tiene tranquilidad. La comunidad de Vadillo lo ratifica, la seguridad está llegando a su corregimiento. Estamos en la sexta ruta turística por la seguridad, gran iniciativa del alcalde Augusto Daniel Ramírez Juía, que la apuesta por la seguridad en los corregimientos de Valledupar. Acompañados del ejército y la policía nacional, brindamos la seguridad a cada uno de ellos y a cada uno de los habitantes de nuestros corregimientos. En la alcaldía de Valledupar trabajamos de manera articulada con la institucionalidad. En esta ocasión la oficina asesora de planeación participó de la estrategia Personería al Barrio en el barrio Villacastro, llevando oferta del CISBEN y Estratificación. Nos hemos sumado como administración y desde la oficina asesora de planeación particularmente con el equipo CISBEN y el equipo de Estratificación, a la jornada de Personería al Barrio con el objeto de brindarle soluciones a la ciudadanía. Hemos notado que uno de los puntos más concurridos de esta jornada efectivamente corresponde al CISBEN y al equipo de certificación y en ese sentido pues lo que queremos aquí es brindar soluciones, acercar a la comunidad, a la administración. Este ha sido un programa hermoso de acercamiento a la comunidad, de estar más cerca de ella, de entender sus soluciones y de buscarle solución inmediata a las inquietudes planteadas por ellos. Y hemos tenido en ese sentido el respaldo de la administración municipal, de la sectorial Secretaría de Planeación que hoy nos acompaña el doctor Jorge Maestre con sus distintos equipos de trabajo. A través de la oficina de gestión social y el proyecto La Familia es lo Primero, la Alcaldía de Valledupar llega al corazón de cada comuna. En esta ocasión la Comuna 5 disfrutó de la actividad Familias Talentosas. La Comuna 5 es la comuna más grande de Valledupar, pero gracias a Dios nosotros hemos hecho un esfuerzo, que crecemos pobres, hemos puesto a todo el mundo un grano de arena, vamos a hacer un sancocho comunitario para que la gente se una a todo, porque tenemos muchas niñas, no queremos que esos niños que están comenzando vayan a llegar a cosas peores que lo que está viendo. Me siento contento con estas mujeres que están trabajando, la Alcaldía es lo Primero, que con esfuerzo nosotros mismos, con esfuerzo de ellas, hemos conseguido cosas grandes. Esto lo necesitábamos aquí en Belo Horizonte y ahora como tenemos un alcalde muy bueno que es Tutu, entonces nosotros necesitábamos esto, ¿por qué? Porque esto es el trilla a los niños. Esto fue todo por el momento, recuerde Valledupar avanza, estamos haciendo historia y así lo hacemos posible. Gracias por estar con nosotros, este es el informativo Valledupar avanza. Gracias por ver el video.